música es el arte de combinar sonido según reglas establecidas el sonido el sonido es todo lo que podemos oír existen dos tipos de sonido el sonido determinado que es producido por un instrumento musical puede ser violín piano o la voz humana es un sonido determinado y desde allí arriba bien se que la tierra una burbuja sonido indeterminado el sonido indeterminado puede ser un trueno un ladrido de un perro la burbuja del tráfico entonces prácticamente el sonido indeterminado es el ruido es la burbuja que nosotros conocemos y y y Gracias por ver el video Hemos apreciado la diferencia entre el sonido determinado e indeterminado Bueno, es todo por hoy, nos vemos la próxima clase